¿Qué pasó? ¿Qué saben? Se están robando la señal de los vecinos. ¡Que se la roben! ¡Otra vez! ¡Que se la roben! Ya saben ya la nueva noticia. Yo sabía que la revolución me iba a ayudar. Estoy loco por informársela al pueblo ya. Dime, Dimitri. ¿Ya? ¿Ya está la señal? Ya, venga. Acuántamela ahí, Dimitri. Buenas noches. Al saludarlos estamos dando inicio al noticiero nacional de la televisión cubana en su versión especial para Mayara. Porque continuamos y continuaremos interfiriendo la señal del Canal 41 hasta que ese nido de ratas comprenda que aquí no se rinde nadie. No, no, no se rinde nadie. No está bien, no se rinde nadie. Te estás ganando, ahora mismo ya, te estás ganando un fin de semana con un acompañante. ¿En el Navarra Libre? Dime lo ya, porque mi esposo está loca por irme. ¿En Villamarista? Ella puede esperar. Total, se ha esperado hasta ahora. Es que estoy muy feliz con la noticia que le tengo que dar al pueblo a continuación. Pues adelante. Dígala. Pueblo de Cuba. El gobierno cubano anuncia que acaba de eliminar la carta para la compra del carro. ¡Coño, qué rico! ¡Qué rico se está poniendo esto! ¿Pasó algo? ¿Cómo que qué rico se está poniendo? Perdón, perdón. Quise decir, ¡viva Díaz Canel! ¿Cómo? ¡Viva Raúl! ¡Viva Raúl todavía! ¡Todavía Raúl! Oiga, es que yo llevo 10 años esperando ese carro y al final, me quitaron la carta. Yo no entiendo la alegría ni la contentura. Sigue leyendo, sigue leyendo. El gobierno informó que a partir de ahora, en lugar de una carta, se entregará un mensaje por correo electrónico. Dicho mensaje le será enviado luego que cada cliente demuestre haber ganado más de 25 mil chavitos en un mes y presente una documentación con cuño y sello que justifique cada uno de los 25 mil chavitos ganados. Pero eso es una estafa. ¿Cómo? No, que van a dar estufa. Estufa para la casa también. Continuamos con una gran noticia. Sigue con la noticia, voy a averiguar lo de las estufas. Esa también nadie me ha dicho nada de estufa. Nuestro pueblo se prepara para llevar a cabo las primeras navidades con nieve. Gracias a la revolución, los cubanos tendremos el 24 de diciembre nuestra propia nieve para celebrar el nacimiento del niño Jesús. ¿De quién? ¿De Jesucito? ¿De quién? De Yoyi, como le decimos los revolucionarios al hijo del señor. La nieve será posible gracias a un grupo de trabajadores de la industria pesquera que llevan varios meses viajando a la Antártida para traerla por barco. A estos trabajadores se les ocurrió la genial idea de poner frigoríficos en el barco. Gracias a eso ya han ido llegando las primeras toneladas de nieve a La Habana. Y hoy se reparten entre la población a través de los CDR. Veamos. Completo. Próximo. Pues échame un poquito más, compadre, que mi mamá viene del campo en diciembre. Lo cierto, es media lira por persona o tres lira por núcleo. Próximo. Bueno, un salvecito. Bueno, entonces quédate por ahí que ahorita yo te echo más. Ay, échame un poco de miedo. Pero mire, lo que pasa es que en diciembre, de aquí a diciembre se me va a derretir. ¿Yo tengo gara de nevera? No. Entonces no hay problema, mi amor. Bújate el frío de aire. Oye, pero es una falta de respeto que no te dé más nieve. Oye, ¿qué haces? ¡No estáis llegando! ¡No hay problema, mi amor! 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 Y después de estos disturbios en Groenlandia, continuamos con una noticia económica. El Ministerio de Economía y Planificación acaba de crear dentro de los negocios por cuenta propia el cuidador de baños públicos. Estos cuidadores de baños... ¿Cuidador de qué? ¿El cuidador de baños públicos? ¿Pasó algo? No, 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 pero puede pasar. No te equivocas. Bueno, tendrán la tarea de mantener los baños públicos limpios con papel sanitario, agua y secador de mano electrónico. Oye, pero eso es casi imposible. ¿Y tú ves? ¿Qué dijiste? No, que era casi imposible imaginar esto diez años atrás. Diez años atrás. Nuestro reportero estuvo en uno de los baños de la capital. Veamos. Muchísimas gracias, Serrano. Efectivamente, estamos aquí en el baño público 247, Mártires del Orinal, y me dispongo a entrevistar al compañero Ptolomeo, que es el dueño de este baño público y que, por cierto, me dijo que estaba arreglando algo por aquí, señor. Señor, Ptolomeo, señor. Tol... Parece que Ptolomeo Serrano ha tenido una indigestión o algo así repentino. Pasamos a los estudios. Bien, ya estamos llegando al final de esta emisión del noticiero nacional de la televisión, no sin antes desearle... Ay, ay, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? Ay, me llegó el correo electrónico de la carta de mi casa. Hombre, felicidades, felicidades, Serrano. Qué lindo. Qué bien, qué bien. Chico, una pregunta. ¿Por qué tu correo es .com si los correos de Cuba son todos .cu? ¿Por qué tú tienes un correo yahu.com? No, porque... No, yahu.com es de comunismo. Comunismo. Es eso. Tú sabes que te acabas de ganar el fin de semana como acompañante, ¿no? ¿Para la vara libre? No, para Villamarita. No, vamos. No, Villamarita, no. Dale. No, por favor, perdónenme. Viva Fidelio, soy una persona sencilla. Yo me muero como viví. Por favor. No, por favor.